Saludos cordiales Dinita Viera Hola, hola, saludos para todos Mire, creo que ya no es necesario que le pregunte ¿Con quién estamos ahora? No, para nada Porque por ahí se escuchó Sí, ya se enteraron todos Algo muy delator Sí Pero cuénteme Dinita, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué hay que tenemos de porno? Estamos con tres integrantes de El Salvador Familia El Salvador Familia, cuatro integrantes ¿A cuatro? Cuatro integrantes, cuatro ¿Qué pasó? Hay que mandar a la escuela primaria Esta señora está teniendo problemas No le estaba echando el cuento Ah, no, Dinita Lo que pasa es que como es el nuevo integrante Entonces por eso, los tres anteriores Nada más que se ha negado últimamente Mire, aquí estamos hablando de muchas novedades Porque usted dice que Don Barra es el nuevo Ajá, porque Don Erika habló conmigo ayer Entonces me dijo que había que dar a conocer Que Don Barra es el nuevo integrante El nuevo integrante Pero Don Barra dice que para él Maribel es nueva Ah, hola Ahora mire Perfecto Don Barra Y cómo está todo en la familia Pues aquí está, tengo movimiento esta familia En El Salvador familia Acabo de estar comiendo uva Y por lo menos este joven es pura uva Mami Mire, cuántas uvas se come ¿Cuántas uvas se come usted? ¿Cuántas uvas se come usted en un tiempo? Ah, una me ha comido todo el año No, no digo en un tiempo de hambre Ah, pues digo yo que una o dos libras Yo ninguna porque no hay Este No, casi no hay Casi no hay Sí, de aquí no van Perfecto, así que aquí está A mí me dieron Ah, le dieron Sí, a mí me dieron A Puebla de Buenacos Sí Uvas Sí, uvas ¿Sabes qué? Dejémoslo ahí Vale No, no le sigo No le sigo Este Aquí está Maribel Y parece que hay un mensaje Mire, y estos señores hablan Don Barra, Dinita Hablan de nuevos Y entonces ¿Qué nos querrán decir a nosotros? O sea Aquí está Don Chapulín Y la Niña Chapulina Si ellos son los nuevos ¿Y nosotros qué somos? Nosotros somos los viejos No, 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 no Somos los recientes Ajá, somos los recientes, es cierto Ajá, esa Pero no resentidos No, claro Somos los recientes Pero somos los recientes No, los recientes Como, pues sí Los recientes Pero en YouTube Eso Y el Salvador Familia ganando terreno cada vez más Y parece que hay innovaciones Hay noticias Cuénteme Maribel Parece que Don Eric Pérez Tiene un mensaje Tiene una comunicación Quiere que se dé a conocer Que se sepa Cuáles son las intenciones Los propósitos Del Salvador Familia Que sigue en movimiento Y adelante Así es, así es Y Don Eric Este Quiso que transmitiéramos Un mensaje De parte suya Y dice Bueno Que dijéramos Que Ya Lo del dilema Del canal Y todo eso Los comentarios Sobre los videos De Don Barra Que se estaban subiendo En el ex canal Don Barra en Movimiento Pero que ahora Tiene como nombre El Pulgarcito Pues que solo era Un malentendido Y que ya eso Está todo arreglado Gracias a que Él intercedió Por las dos personas Como entre Don Barra Y el Pulgarcito Él estuvo de intermediario Para arreglar la situación Entonces Que ya las paces Están hechas Que la paz Está entre ellos Y nosotros Y que muy pronto Se va a estar Pues firmando Un documento Para que Todo quede O sea Para que Entendido Y no hay disgusto Según entiendo Según comprendo Porque ha habido Algunas comunicaciones Con Denita Viera De parte de Don Erick Correcto Y lo que he comprendido Es que Las cosas están en orden Todo está en paz No hay controversia No hay rivalidades Entre el Pulgarcito El Salvador Familia Todo está En perfecta Armonía Y acuerdo No sé si ya lo tuvieron No pero estamos Muy próximos De hacerlo De hecho ya tuvimos Un encuentro Con la señorita Dana Los videos Van a salir Muy pronto Así que Ahí estamos De nuestra parte No hay Ningún tipo De resentimiento Ni nada Pero De igual forma No tendría por qué haberlo Mejor Preguntémosle a Don Barra Don Barra Cómo va ese trabajo En El Salvador Familia Con la frente y adelante Que me cuenta En alto Todo bien Gracias a Dios Aquí siempre un movimiento Y sí Aquí les mando Un cordial saludo A todos También los del Pulgarcito De Centroamérica Y también A los seguidores También de Denita Viera Viera que sí Saludito Saludos cordiales Para Angelita de California Que ha tocado Suelo salvadoreño Y para nuestros amigos Suscriptores Del Salvador Start Saludos para todos Saludos para todos Por supuesto que sí Estamos Muy complacidos Muy contentos Con todo su apoyo Todo el trabajo Que nos permiten realizar Claro Gracias a cada uno de ellos Perfecto Así que tenemos Don Barra Para mucho rato Sí Sí Pues como les iba diciendo Pues todo bien Gracias a Dios Ya se arregló Toda la situación Bendito sea Dios Ese fondo melancólico Que se oye Es cortesía De un vecino Estamos bien Sí 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 Pero qué hembra Porque si no es hembra Es preocupante Pero parece que la mató Pero parece que la mató ¿Qué pasó? Marra Se la echó Se la echó La mató Se la echó No se me cayó Bueno Bueno Este También dejemos eso ahí Don Barra No le siga No le siga Así que entonces Tenemos ese entendimiento Tenemos ese Ese acuerdo Y lo bueno Digo la noticia agradable Es que el Salvador Familia Sigue creciendo Sigue desarrollando Sus proyectos Y trabajando duro Así es Seguimos Pues con todos los poderes Como dice Don Barra Y siempre en movimiento Yo pienso que Es lo mejor En todo caso Hacer las paces Con cualquier Persona Que haya un malentendido Porque usted sabe Que al final Pues al final Como que los resentimientos Y esas cosas No llevan a nada bueno Exactamente Y pues Todo está Caminando El Salvador Familia Enfocado en las labores Quiero preguntar A la elegante pareja De los chapulines De acuerdo con la experiencia De ustedes En los meses Las semanas anteriores ¿Cómo han sentido Que es el trabajo Para producir videos Y estarlos subiendo Es fácil Es sencillo Es complicado Es difícil ¿Cómo ha sido Esa experiencia? Fíjense que En sí No es difícil Pero tampoco es fácil Que Hay que Este digamos Buscar la manera Más adecuada Y con respecto Al contenido De igual manera Bueno Nosotros Sabemos de que Lo que queremos hacer Es Llevar un contenido Para todas Las familias Muy sano Muy entretenido De las Labores diarias De lo que hacemos En lo que nuestros padres Nos enseñaron Porque yo A mí A mí En lo personal A mí me enseñaron La agricultura Y bueno Dada la ocasión De que Trabajando en la agricultura Pues un amigo Me recomendara Para poder Hacer un poquito Ahí Asimilar un poquito A lo mexicano Bueno Se me dio la oportunidad Aprendí un poquito Mejor todavía Y además Afortunado Porque Está al lado De una mujer Bueno Acabamos de probar La cocina Y estamos Wow Mire Que increíble Con ella Me siento feliz Dice que Como yo No tuve mamá Cuando estaba chiquita Yo quedé sin mamá Pequeñito Así Entonces yo Luego luego Me conseguí una mamá Mamacita Ella es mi mamacita Mamacita dice aquí Dinita Viera Sí Dice que ella Está al cuidado siempre Bueno Si además Hoy a estos muchachos Les consta también Si Antes Solo yo sabía Que mi mamá No me deja ir Sin mi loncherita Pero mira Don Chapolin Usted recuerda Así El primer platillo Que ella le sirvió Y usted lo probó Y usted quedó No digo Quedó fascinado Me imagino Que algo 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 penetró En usted En ese momento Sí Sabroso Por supuesto Sí Sabroso Tenía 15 años Perdón Tenía 15 años Tenía 15 Usted tenía 15 Ella Ah bueno Bueno Pero eso fue hace Hace Ya hace Décadas No 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 Hace un par de años Un par de años más atrás Claro El primer platillo De ella fue exquisito Fue de caricias Besitos Guau Momento de revelaciones ¿Qué pasó Don Barra? Don Barra Don Barra Este Lo veo que se ha quedado Pensativo usted Como con la mente En el más allá Perdón Yo nunca Nunca le han dado De esos platos Nunca me han dado De esos platos No A usted no le voy a preguntar Maribel Este No 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 le voy a preguntar Me lo reservo Me lo reservo Claro que sí Dígalo No no es lo que no lo pregunte Dígalo usted No no le voy a preguntar No pero pero si ha probado la cocina De la niña Chapulina Deliciosa Sí de hecho Todas mis hermanas Cocinan muy bien Excepto yo No no pero 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 me llega Me llega Fíjese Eso que usted dice Son hermanas Dice Entonces Son hermanas Son hermanas ¿Qué no tenemos? Son momentitos Son momentitos Aquí ha estado un borrón Depresión Depresión De así de género Como como Estamos los cuatro Son momentos de Presión Somos cuatro Todavía está ella Somos cuatro Tú y yo Y yo y ella O sea no Pero pero miren Déjeme entender Son momentos De presión Sí de presión No de presión No Porque usted No padece Depresión No O tiene la presión Alta No la presión La presión De ella No don Barra ¿Cómo así don Barra? Bueno No don Barra Me está confundiendo Don Barra Sí No Volviendo al tema De la cocina No que es que el tema Está muy interesante Claro Este fíjese De que sí Daisy Bueno Ella prepara muy bien Todo lo que hace ¿Sabes por qué? Porque lo hace con amor Perfecto Me llega Me llega Enorme conclusión Desde frijolitos Huevitos picados Hasta un pollo Hasta un pavo Hasta una carne asada Pero como Si todo se hace con amor Desde que aunque sea frijolitos Se puede preparar bien Una carne Pero si porque son frijoles No se le puso amor Para hacerlo Lastimosamente No los va a sentir buenos Y quizás De la misma manera No va a lograr Darle el toque A aquella carne Todo con amor Así que no nos queda duda De que Es afortunado Don Chapulín Sí Y afortunados También los suscriptores Del Salvador Familia Porque aquí todo marcha En orden Aquí hay trabajo Hay disciplina Y lo que sucede Dinita Viera Es que pues Este trabajo Contrario a lo que Algunas personas Podrían creer Lo que demanda es Dedicación Disciplina Esfuerzo Y esas características Están presentes aquí Están presentes En todos Y en cada uno De los integrantes De El Salvador Familia Y por el momento Con estas imágenes Nos vamos despidiendo Para regresar En breve Con más Saludos cordiales A Don Eric Y para todos Los suscriptores Del Salvador Y para todos Los suscriptores Gracias Bendiciones Arriba El Salvador Familia Arriba El Salvador Estar Gracias Gracias